queridos amigos veamos el significado de este sueño qué significa soñar con calcetines dale a me gusta y síguenos y dale a la campanita los calcetines están íntimamente ligados al simbolismo del pie y del calzado por lo tanto son los personajes de la pareja la pareja y de la sexualidad los que se evocan inmediatamente sin embargo los calcetines se reservan exclusivamente para el interior del zapato o de la casa la comodidad es evidente pero también lo es su precariedad en el exterior los calcetines sin zapatos no nos protegen en absoluto en los calcetines por tanto sufrimos de vulnerabilidad no hay protección del individuo por un par sólido además del aspecto confortable que le corresponde al calcetín su característica es que puede llevarse indistintamente en cualquier pie la indiferencia de la derecha y la izquierda subraya una confusión de la identidad sexual esta noción podría confirmar el aspecto individual y frío del que no está protegido por la pareja en casa el individuo puede ocupar el lugar del otro pero esta funcionalidad no es efectiva en el mundo exterior el aspecto erótico del calcetín también es más que cuestionable un hombre que no se quita los calcetines durante el sexo no parece muy glamuroso podríamos pensar más bien en el lado frío del personaje no es un hombre caliente del mismo modo los calcetines que cuelgan miserablemente evocan una debilidad masculina si se puede imaginar el aspecto del preservativo lo que se simboliza entonces es la protección a través de la ausencia el caballero prudente prefiere no mojarse el calcetín no es impermeable que sepamos no existe ningún fetiche por los calcetines en el pasado uno podía esconder su dinero en un calcetín esto confirma el significado de un contenido valioso pero que se prefiere ocultar más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis gracias por llegar hasta aquí ten un gran día